Atrás quedaron las objeciones realizadas por la Fuerza Aérea ante la realización de actividades al interior del recinto militar durante la visita a la Araucanía del Papa Francisco. Representantes del Vaticano visitaron la base Maquiewe dando su aprobación para celebrar la Eucaristía el próximo 17 de enero. Fue una reunión muy cordial, muy fraterna, en la que se, como digo, se inspeccionaron, se miraron los lugares con detalle a pesar de la lluvia que caía en algún momento y ellos se fueron, la comisión se fue muy contenta de que es el lugar que sugirieron los arquitectos y la iglesia y es el lugar que se va a ocupar. Un escenario de 80 metros de largo será instalado para el desarrollo de las actividades que contará con miles de visitantes nacionales y extranjeros. La visita de Jorge Mario Bergoglio tendrá un costo de 4 mil millones de pesos para la iglesia y cerca de 7 mil millones que serán aportados por el Estado. Aquí no hay pago al Papa, no hay pago a funcionarios externos, sino que van a ser ocupados fundamentalmente en la habilitación de los recintos necesarios para estas tres grandes misas que requieren, como se lo señalé hace poco, la instalación de un presbiterio, llamémoslo un escenario, requiere iluminación, requiere pantallas LED, requiere equipos de sonido, conexiones inalámbricas. La comisión organizadora contrató a la empresa KPMG para realizar la auditoría que permitirá transparentar el uso de los recursos, cuyos excedentes serán donados a instituciones. Y también se ha señalado que va a haber una auditoría, de hecho ya existe una empresa contratada para hacer la auditoría del uso de esos recursos y también que si hubiera remanentes de esos recursos van a ser entregados a instituciones que el propio Vaticano señaló a partir de algunas que se sugirieron desde Chile. El programa oficial de Francisco en Temuco se dará a conocer el 15 de noviembre a través de la página web que aparece en pantalla. Si bien los organizadores de la visita señalan que se encuentran en tierra derecha, aún quedan algunos detalles por afinar para la visita a la región de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Gracias. 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 Gracias.